Sin ninguna duda que yo me venía preparando porque nunca tuve ni siquiera tantos años la idea de que yo tenía que ocupar ese cargo, solamente se fue dando y yo siempre lo interpreté como un trabajo profesional, no como un, si fuera, cuando justamente me llamaban los intendentes, no lo tomaba como si fuera un cargo político, yo tomaba como un cargo profesional, como contador que soy y bueno, eso me ha valido un poquito estas alternativas de que bueno, seguir con distintos gobiernos y es más y tener una muy buena relación también siempre lo decía con mis pares que son los sanitarios que a veces ustedes no lo ven pero a veces es de una lucha diaria que alguien quiere algo, yo por ahí tengo que decirle no o tengo que decirle una parte y bueno, es bueno también que sea así, ¿no es cierto? de que haya una lucha por cada uno en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? ¿A dedicarte en lo personal, a trabajar como profesional? No, en realidad yo también me jubilé como contador porque nosotros tenemos una caja aparte y ya hace un mes me jubilé como contador. Por supuesto siempre tengo idea de hacer algo, no retirarme de golpe, pero tengo que pensar bien qué va a hacer, es posible que no en este ramo. Bueno, y me imagino las sensaciones en ese momento por la despedida que te hicieron tus compañeros el viernes aquí. Sí, es algo que yo no lo esperaba sinceramente porque hablando con Pedro yo le dije mirá, solamente con mis colaboradores porque no estoy en situación como para festejar nada. Y bueno, cuando salí del despacho de él, que me había hecho entrega, que yo le pedí un poco una lepicera del padre y otra más, bueno, sinceramente me cayó muy bien. Bueno, me encontré con esa sorpresa de, bueno, fui ven a saludar tanta gente de tantos años también, ¿no? que han pasado conmigo. Bueno, José, hablábamos de que asumiste el cargo de secretario de Hacienda con Enrique de la Rosa y te vas con Pedro de la Rosa. Sí, sí, yo entré, bueno, vuelvo a comentarte que entré acá como director de administración y presupuesto en la carrera municipal porque se había ido un contador que estaba haciéndolo y he estado en ese momento como secretario de Hacienda el señor D'Angelo Calderone que se retira cuando entra de la Rosa en lugar de Museta, se retira también por jubilación. Ahí de la Rosa me ofreció el cargo, yo lo asumí como secretario de Hacienda en ese momento, estuve un tiempo hasta que llegaron las elecciones del 83 que gana de la Rosa y bueno, ahí me confirman el cargo y bueno, después fue un montón de tiempo, 36, casi 37 años, ¿cierto? 10 intendentes, 10 intendentes pasaron. Sí, creo que faltaron 10 intendentes, ¿no es cierto? Algunos que se arrepentió, como él y demás, pero bueno, fueron 10 juramentos realmente, 10 juramentos como se llama. No, 10, claro, 10 juramentos. Sí, sí, exactamente, pero bueno, es casi lo mismo. Y yo siempre también le comentaba a otra radio que también debo reconocer que con todos mis pares que son los secretarios de distintas áreas y que siempre, es decir, nombro porque hemos tenido muy buena relación y a veces no es tan simple, hay que convivir con muchas cosas, ¿cierto? Con el presupuesto, con la forma de contratar y demás, que hay que permanentemente trabajar en eso. Pero es bueno, le decía también, cuando hay ese tipo de lucha, entre comillas, de lograr lo que cada uno quiere, pero bueno, hay que hacerlo armónicamente.